No es malo, tenemos una subida en tres años, volvemos a perder poder adquisitivo, pero lógicamente los empleados públicos tenemos un trabajo estable, tenemos más fiabilidad en cobrar todos los meses que el resto de trabajadores de la privada que lo están pasando también mal y estamos trabajando también para que ellos tengan una subida salarial, si no parecida, pero que no pierdan y sigan perdiendo poder adquisitivo. Pero no solamente hay que ver la parte salarial del acuerdo, en el acuerdo hablamos de movilidad funcional, de traslados, hablamos de mejorar o debatir y reformar el estatuto básico del empleado público, las 35 horas que fue una reivindicación histórica de este sindicato, es decir, hay un montón de cuestiones que ahora se abren mesas de negociación y va a mejorar la calidad de los servicios públicos donde los trabajadores se benefician y el resto de la ciudadanía también. Gracias.